Hola Paulovers, bienvenidos a mi canal Paulo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de dar un like, suscribiros y activar la campanita. En el vídeo de hoy, el hombre misterioso vuelve en Navidad y me roba algo en casa. Si queréis saber que me ha robado, quedaros conmigo dentro vídeo. Paulovers, como es Navidad, pues estamos montando el árbol, pero todavía no sabemos de qué color va a ser. Así que vamos a ir a por las decoraciones. A ver Paulovers, espera que yo vea el árbol. Ahora, pero si está todo desmontado, ¿no? Sí, lo tenemos que montar. Es verde como con nieve. A ver, tiene nieve, qué chuli, ¿no? Qué bonito. Y como dices que no sabes de qué color lo vas a poner, ¿no? Sí, bueno, aquí están todas las decoraciones. A ver, bueno, mira, yo creo que lo pondríamos rojo. A ver, ¿qué más colores tiene? También tenemos, a ver, aquí hay otra pata. A ver si son los pies. Los muñecos de tela que dijimos. Por ejemplo, aquí está Papá Noel. Ajá. Después tenemos la estrella de arriba, que sería roja, así que pegaría mucho. Eso pega. En esta bolsa no tenemos nada. No hay nada. Seguimos teniendo, otra bolsa, lazos, que también pegan porque son rojos. Sí. Muchos más lazos, más lazos, más lazos. Yo creo que esa no era la bolsa, ¿eh, Paula? Más lazos, más lazos. Tenemos aquí una bolita. Yo creo que se ha equivocado la persona que ha traído este saco. Vamos a buscar otro saco que tenemos por allí, guardado, mejor. Seguro que hay decoración más bonita. Bueno, Paula, a ver si vamos a ir al cuartito porque allí tenemos muchísimas cosas de todo el año, así que... Bueno, pero mejor voy a cortar, ¿vale? Paula, ahora seguí como grabando. Adiós. No, no hay que mirar aquí. Mamá, ya lo hemos encontrado. ¡Olé! Nos hemos llevado media hora. ¡Uala, qué de cosas, ¿no? Toma, ayúdame a cogerlo. Venga, vamos. Vamos. Hay un montón de cosas, ¿eh, Paula? Sí. Pesa. ¡Holy! Aunque no lo parezca, pero... ¡Au! Hay un montón de cosas, ¿eh? ¿Va? ¿No para los boletos aquí? ¡Uy! ¡Qué! ¡Y para para los boletos! Lo que hagas, ¿vale? Bueno, pues, lo ves, aquí tenemos... Bueno, vamos a enseñar primero todo lo que hay, ¿vale? Tenemos esta piña que es súper bonita, que me encanta, la vamos a poner. Después tenemos más muñequitos. ¡Ay, qué chuli! ¡Qué chuli! Tenemos más muñecos de tela. Tenemos más muñecos de tela y mirad todas las luces que tenemos. ¡Mala! Esto le encanta a mi madre. Me encanta, me encantan los dos. Bueno, aquí seguimos con más muñequitos. Métela. Más muñequitos de tela. Este, esto es bonito, me encanta. Sí, qué bonito es. Pero las texturas, ¿tú sabes lo que tiene por dentro? Cocho, ¿no? Un triángulo de cosas. Pues nada, vamos al lío, ¿no? Vale, pero primero, Paula, ves, mirad lo que tenemos aquí. Tienes que poner la parte de arriba. Claro, tenés que montar todo el árbol. Ahí. Perfecto. Bien. Y ahora lo tenéis que abrir. Bueno, Paula, ves, una vez que ya lo hemos abierto todo, vamos a ir poniendo en las bolas. Así que, vamos. Venga. Oh, no. Bueno, venga, vamos a poner las bolas. Las bolas y las piñas. Las bolas y las piñas, eso. Sí. Yo quiero poner una piña. Venga. Venga, Marcos, cógete una piña y la pones también. Y otra Lucía, venga. No, eso es para la puerta, Marcos. Mira. Ah, vale, está verde. A ver. Es un Papá Noel Duende con cascabel. Sí. Y con patas y pies y manos largas. A ver, ¿dónde lo vamos a poner? A ver, ¿dónde lo ponemos? A ver. Mira. A ver, a ver. Si tiene un pellizquito por arriba, así para que no se caiga. Así. Sí, qué bonito. Antes he puesto yo aquí un bof. Sí, ya lo he visto. Antes se lo he enseñado yo a los paulo. Qué bonito. Y ahora un osito. Está quedando precioso. Un osito. A ver. Ay. ¿Qué vamos a poner por aquí? Parece un osito de galleta. Ay. Qué bonito. Qué fea te pones. No, no se te ha caído. Qué falta. A ver, no. La estrella no. Bueno, sí, la estrella también, pero piensa, piensa. Lo de abajo del árbol. No, no, también, pero piensa, piensa. Lo más importante de todo, ¿qué falta? ¿Dónde vas a enchufar el árbol? Faltan los cables para enchufarlos, ¿no? Sí. Pues vamos por ello, ¿qué? Ah, por cierto, en las ventanas se me hemos puesto luces. Sí, hemos puesto luces, pero ahora no se ven. Lo enseñaremos luego, ¿no? Eso no llega. No llega. Tenemos que ir por una alcadera, ¿no? Sí, venga, vamos. Aquí está. Anda, pues corre, vamos a enchufar el árbol. ¿Y el árbol? Oh, no. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No. Ay, Paula, nos ha dejado solamente un cable. ¿Dónde está nuestro árbol? Oh. No lo sé. Anda, ¿ahora qué hacemos? ¿Es Navidad sin árbol? ¿Tendremos que buscarlo, no? Vale. Pues vamos... ¿Por dónde lo buscamos? No lo sé. Bueno, por fuera, por esta parte, no puede estar porque... No, porque ahí estábamos nosotros. ¿Tú has visto algo, Lucía? ¿Sabes algo? No. Marcos, ¿y tú? ¿Has visto quién se ha llevado nuestro árbol? No sé. Ay, Paula. Chicos, tenemos un problema. Vamos a buscarlo. Pero, ¿y dónde lo vas a buscar, Paula? Si es que no sabes por dónde. Ya. Pero, ¿cómo va a desaparecer el árbol así, de esa manera? Encima, el árbol, con todas las cosas puestas. Decorado ya y todo. Claro. Marcos, ¿seguro que tú no sabes dónde está? Yo. No pongas esa cara de pi. ¿Qué te quiere reír? ¿Eh? Tú no le estás regatando una broma, ¿no? ¿Dónde está, Marcos? Yo creo que no, porque Marcos estaba jugando allá, fútbol. ¿Qué ha podido pasar, Paula? También, está afuera. No sé. Aquí no está. Aquí tampoco. En mi cuarto tampoco. En mi cuarto de mis padres. Tampoco. Paula, ¿dónde puede estar el árbol? No lo sé. Pero si es que yo no he visto nadie. ¿En el cuarto de Marcos? En el cuarto de Marcos, lo único que hay son juguetes. ¿En tu cuarto? Aquí tampoco. ¿En tu cuarto de mis padres? Tampoco. Pues, no sé dónde estará. Pues, no sé, vamos a ir otra vez ahí al salón. Vale. ¡Pero sí está ahí! ¡Oh, la, la! Paula, pero, Lucía. ¿Qué? ¿Tú estabas aquí tan tranquila mirando el árbol? Sí. ¿Y no avisas a Paula de que el árbol ya estaba aquí? No, ya estaba afuera y luego venía aquí muy contento. ¿Te lo has encontrado aquí de repente? Pero, hola, Paula, por cierto, qué bonito te ha quedado, ¿no? Pero, ¿y otra cosa? ¡Uy, Paula, falta algo! La estrella, pero otra cosa. ¿Qué cosa? Lo de abajo no lo hemos puesto todavía. ¿Y ahora está puesto? Si lo has puesto tú antes, Paula, ¿no te acuerdas? ¿Verdad? Que no, que no lo habíamos puesto, que tú lo ibas a poner. Y yo te dije, no, Paula, no lo pongo. Es verdad, tienes razón. Bueno, pues vamos a ponerlo. Bueno, sí, ya está puesto. Sí, ya está puesto. Bueno, pues lo quitamos y lo ponemos otra vez. No. No lo sé, yo creo que sí lo has puesto, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, vamos a poner la estrella, ¿no? Sí, vamos. ¿Cómo creéis que es la estrella? Pues verde seguro que no. No. No, si fuera verde no. ¿Roja seguro? Sí, es roja. ¡Hala, qué bonita es! Como con pelitos. Tiene mucho brillo, ¿no? Vamos a ponerla. Venga, que este va a ser el final del vídeo. Pero yo creo que no llegas, Paula. Mejor súbete la silla. Casi, mira. No vayamos a liarla. Bueno. Venga, súbete la silla. Aceptamos la silla. Así. Venga, te ayudo. Yo te aguanto aquí, ¿vale? Ahora que me llego ahora. Venga. Mira, suelta, suelta. Ahí está. ¡Tachán! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Listo! Bueno, ahora tendremos que hacer el alumbrado, ¿no? ¡Túr! Bueno, Paula, ahora tendremos que hacer la cuenta atrás, ¿no? Sí, pero de día no se va a ver bien, ¿no? Esperamos que se haga de noche. Esperamos que se haga de noche. Lo enchufamos todos. Todos. Y pues... Y ahora hacemos el alumbrado. Y hacemos el alumbrado. Vale, pues ahora venimos, ¿no? ¿Cuándo se haga de noche? Sí, cuando se haga de noche venimos. Así que os esperamos cuando se haga de noche. Nada, os esperamos dentro de tres segundos porque para ellos va a ser súper rápido. Para nosotros no, pero para ellos sí. Bueno, ahora venimos. ¡Adiós! Dos mil años más tarde. ¿Qué es eso? Bueno, Paula, ya de noche, ¿no? Por fin. ¿Qué le pasa a mía? Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viendo? Uy, Paula, tus pelos. ¿Qué ha pasado desde esta tarde hasta esta noche en tus pelos? Nada. Una cosa de TikTok. Te has vuelto loca, ¿no? No, no. Bueno, hacemos la cuenta atrás y hacemos la inauguración de las luces. O sea, el alumbrado en nuestra casa. Vale. Sí, pues venga. Bueno, Paula, ¿hemos apagado todas las luces para que se vea mejor? Bueno, todavía no están todas las luces apagadas. A ver, que se apagan las luces, por favor. Ahora, ahora sí. Bueno, Paula, ¿estás preparada? Sí. Pues venga, cuando quieras. Tres, dos, uno, ya. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ulala! A ver. ¡Guau! ¡Guau! Uy, esas se han quedado un poco paradas, ¿no? ¿Cuál es? Estas de aquí, de esta ventana. Aquí ya se mueven mucho y estas no. Bueno, yo creo que le tendremos que dar algún botón que tiene por ahí o algo, aseguro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira, se está quedando flotando. ¡Qué bonito está! A ver, Mía. Mira, me están mirando las luces. Mira, me están mirando todas las luces. ¡Mía, que te parece el árbol! A ver, suelta la ave que hace. Mala idea le he dado. ¿Te imaginas que han tirado el árbol y se le caen tirado el árbol? Pues yo no me lo imagino. Mirad, qué bonito. Mirad, qué bonito ha quedado. ¡Qué travestito! ¡Hala! Mira, Paula. Bueno, pues parece que ya se han puesto bien. Sí, ya se mueven todas. Mira. ¡Hala! Tenemos aquí una discoteca navideña, ¿eh? Mira. Mira, qué chulis. ¡Mira cómo se ve! Bueno, Paula. Yo creo que ya queda inaugurada la Navidad en nuestra casa, ¿no? Pues sí, me encantan todas las luces. Con un pequeño susto, que no sé qué habrá pasado con el árbol cuando desapareció y de repente volvió. Tendremos que investigarlo todavía. Pues sí. No sé qué habrá pasado. Y bueno. Pues nada, ¿nos despedimos? Sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dad un like, suscribiros y activad la campanita. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Y ¡Feliz Navidad a todos! ¡Viva! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!